A continuación, una nueva emisión del sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo sorteo El Motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Hoy es 5 de diciembre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. Apuestas Cúcuta 75 y la Lotería de Cúcuta presentan el sorteo El Motilón número 9847 Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Pasamos a jugar las balotas. Y mientras tanto, les recordamos que previamente se realizaron 10 presorteos y asimismo las balotas fueron pesadas y verificadas. No olviden realizar sus apuestas en los puntos de venta más cercanos a su sector. Y los números ganadores para hoy son... 7, 2, 0 y 3. Ganadores con el superpleno, 72-03. Ganadores con el pleno, 2-03. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muy bien, felicitaciones a todos los ganadores. La cita es a las 9 de la noche en un nuevo sorteo El Motilón. La suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos más salud y empleo para nuestra región. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias.